Bueno, aquí ven, esto es, la familia aumentó, ahí están viendo tres locos que son cantantes, mirenlos ahí con la boca abierta, y a Piojito, ¿se acuerdan de Piojito? Bueno, miren qué tamaño tiene, cada uno está en su nido, y esto es una decisión que tuve que tomar y por tanto me tuve que comprometer a criar los tres pichones, el problema es que tuve que te frío y era demasiado frío, había una hembra con tres pichones en la voladera de ganario, y la pasé para aquí, para el galaje de la casa, entonces ahora me toca criar los pichones, quiero que sepan que como ellos son muy inquietos cuando son muy chiquitos, así como lo ven que se mueven constantemente, ustedes le ponen la mano así, es mejor que mi esposo pueda tomarlo, le pone la mano así, y lo agarran, un ejercito no es apretarlo, es solamente sostenerle la cabeza, y se centran en uno, cuando ese uno termine de comer, entonces van a los otros, o que si se ponen a cambiar, van a embarrarlos a todos, tienen que ir siguiéndolo, él va a ir comiendo, revisen el buche, que vaya tragando, porque hay veces se queda con la boca abierta y no traga, siempre mantengan el mismo hasta que lo llenen, ahí lo agarran, después siempre hay que limpiarle un poco el pico, porque ellos siempre se ensucian, esto todavía no me he abierto los ojitos, o sea que cuando abran los ojos, mamá y papá somos mi esposa y yo, bueno ahora vamos a otro, debemos agarrarle la carita, nunca me lo bajo la ganta, siempre a los lados, tratando de que ellos seen, si tienes que acomodarte de una mejor forma, te acomodas igual, ven es muy sencillo, y muy poquitico, o sea ellos son muy chiquitos, si tienes que girar la caja, para cogerle una mejor posición, mucho mejor, si se duermen, o sea, si se bajan, le das unos toques, y automáticamente, si ellos tienen hambre, se van a parar, el próximo es a las 7 de la mañana, entonces este pichón, vamos a quitarle, la suciedad, voy a ponerle, porque se le asució un poquito, si por ejemplo, tiene los dedos así como los tengo yo, que les cuesta trabajo una cosa tan delicada, bueno pues, vamos a asustar la jeringuilla por un momento, entonces, siempre destupirle los huecos de la nariz, o bueno del pico, porque ellos no tienen nariz, vamos a ver, vamos a ver, que cosa es esto aquí, es algo que se le pegó, vamos, ahí lo quitamos, y ya, nos queda uno, que no ha comido, nada más que yo toque, es este de aquí, el para levantarse, ahí vamos, vamos, nada más que coma, él se va a mantener, parado, ven que son muy inquietos, tienen que, que, que tener demasiada paciencia, no vayan a meterle un chorro de pronto, que lo ahogan, es muy suavecito, ahí lo pueden ver, es muy suavecito, con delicadeza, ellos son demasiado chiquitos, todavía ni siquiera han podido abrir los ojos, y siempre buscando una posición, que esté, cómoda, para ustedes, para ustedes, no es la hora viejo, que es el último que coma, vamos, quejito, no es la hora viejo, que es el último que coma, vamos, quejito, bueno, pues ya él, parece que no quiere más, ya, que lo que hice fue en barrati, dale, quítatela ya, ahí limpiate el pico, que tú sí sabes, entonces, como les había dicho, ya una vez que después terminen de, de darle la comida, con uno de los palitos, que después no pueden usar para limpiar el pico, van entonces, a sacar, los excrementos, recuerden que la madre, los coge, se los traga, y después los vomita en la jaula, es, del método que ella usa, para limpiar el nido, bueno, pues yo no me voy a comer eso, así que, simplemente, hacemos lo que podemos, para limpiarle el nido, en caso de que el nido se ponga muy sucio, bueno, le cambiamos la alfombra, o le cambiamos el pad, o lo que le tengamos puesto en ese momento, la idea es mantener el pichón limpio, lo más limpio posible, si hago un pichón sucio, simplemente lo agarran en la mano, y hacen la limpieza, por ejemplo, acá abajo hay bastantes excrementos secos, que ellos han estado haciendo, ellos son constantemente haciendo barbaridades, entonces, ahí está, no pidan más comida, que ustedes están llenos ya, ok, entonces, ya ellos están listos para acostarse, simplemente, recuerden, lo principal, es el bombillo, muy importante, el bombillo para darle calor, a los pichones, ok, eso sí es importante, buscar una temperatura que oscile entre los 38 y 28 grados, ok, 38 cuando son muy chiquitos, pero tienes que separarlas rápido, porque pueden calentarse demasiado, o sea, si tú mantienes una temperatura entre 28 grados, es perfecto para ellos, si tienes calefacción en la casa, y lo puedes tener en la casa, con la calefacción, o sea, en momentos de frío, es perfecto para ellos también, aquí, aquí mañana toco la limpieza, y ahora vamos a sacar a este animalito, y vamos a colocarlo, en su nido, ok, bueno, él ahora se acuesta de nuevo, me lo he encontrado ya, incluso echado arriba de los hermanos, bueno, de los hermanos, de los otros canarios, porque no son hermanos de ellos, déjame cerrar, esta tapita se la pongo siempre, para evitar un escape, ya que ahora mismo, lo tengo en el baño de la casa, entonces lo estoy cuidando aquí, y si se me salta por la puerta, para abajo, y me sale por la puerta, que cabe perfectamente, la gata no creo que le vaya a dar comida, entonces, para evitar eso, es mejor precaver, y le ponemos eso, él se queda muy tranquilo ahí, y ahí están los otros tres en manito, ok, bueno, pues mi esposa le puso a este pichón, piojito, como ya ustedes conocen, y los nombres de los otros tres, Merchor, Balthazar, y el otro no me recuerdo, ¿cuál es? Ah, Gaspar, ok, Gaspar, Merchor y Balthazar, ahí están los tres nombres de los tres canarios, esperemos poder disfrutar de ellos, en un futuro, por supuesto, ellos van a ver, mejor dicho, ellos no van a ver los canarios como padres, porque no han abierto los ojos, cuando abren los ojos, quien los van a ver, es a nosotros, que somos los que les damos comida, por tanto, ellos no van a socializar con los padres, o con otro tipo de canarios, si nosotros no colocamos los canarios en su camino, para decirlo de esa forma, y se los ponemos mientras estén comiendo, y cosas así, por este lado, este sí ha visto canarios, a este lo criaron hasta que empezaron a salir de los cañones, y reconoce perfectamente a la madre, si nosotros lo ponemos con otros canarios, él automáticamente va a empezar a comer y a socializar con ellos, hasta ahora está muy malcito, pero, no va a tener el mismo comportamiento que aquellos, que no llegaron a ver a su real madre, ¿ok?, debido a este problema, tuvimos que asumir la crianza de estos pichones, pues bueno, eso era lo que quería regalarles en este video, y bueno, un video un poquito sucio, como pueden ver, pero, esto es bastante complicado, hay que mantenerlo más limpio que pueda, y mañana es que le toca, cada día se le cambian todos los trapitos, se le cambian las cosas en el nido, pero no se le puede estar cambiando cada una hora, aunque es demasiado, bueno, nos vemos en otro video señores, pronto les estaré subiendo un video de cómo hice la voladera, o sea, con todos los detalles y las imágenes de cómo hice la construcción del aviario y la voladera, desde que el patio estaba hecho tierra, como digo yo, hasta que la levanté, ¿ok?, no se lo pierdan, nos vemos en otro video, bye bye.